Territorio de Nuevo México, 1868 Bueno, un día más de viaje y llegaremos a nuestro destino Dios, déjanos llegar, sanos y salvos a la mina de oro que mi hijo ha descubierto Haz que nuestro esfuerzo sea recompensado y que tengamos asegurada nuestra vida futura, amén Pronto podremos comer judías frescas Papá, encontré un arroyo, ¿puedo ir a pescar? ¿Cómo puedes saber que hay peces ahí? Bueno, solo lo sé Ve, pero no te caigas al agua Tengo hambre ¿Qué te parece este lugar? Estará bien una vez que pongamos todas nuestras cosas Ve por la madera, Bill Yo alimentaré a los caballos Muy bien Bueno, cuando lleguemos voy a poder dormir como bebé Pásame la hacha Eso es lo que crees Primero tendrás que construirnos una casa Ve por la madera Oh, no Oh, no ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Mira, papá! ¡He atrapado un pez! ¡Papá! 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 ¡El rojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! 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 ¡Pap Dame el dinero ¿Dinero? No tengo nada ¿Quieres recibir una bala? Míralo tú mismo ¡Larguémonos de aquí! Creo que merezco que me lleves Por supuesto que lo haré A donde quieras Sí, entonces me subo ¡Adelante! Siéntete como en tu casa Estoy en deuda contigo Y nunca lo olvidaré Gracias, amigo No hay de qué Mi nombre es Hank ¿Cómo te llamas? No tengo nombre ¿Qué pasó con tu caballo? Cayó muerto ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Voy a San Miguel, amigo No para mí Yo voy a Gold Hill El uno está al lado del otro Yo te llevo para allá ¡Ey! Te diré algo Soy experto en explosivos Si tan solo hubieran usado Mis talentos ¿Me estás escuchando? Habríamos ganado la guerra Contra los yanquis No te gusta hablar, ¿no? Estoy cansado Tú sabes no te gusta ¡Despierta! ¡Estamos en Gold Hill! ¡Es una ciudad tranquila, próspera y feliz! ¡Aquí nadie te disparará! ¡Mira atrás! ¡Pásame el sombrero! ¡El elegante! ¡Jeje! Distinguidos residentes de Gold Hill, tengo para ustedes algo que cambiará su monótona vida Sé que esto es lo que han pedido a Dios Esta es la respuesta a todas sus oraciones Esto es lo que han estado esperando Por favor, acérquense Les presento un invento del otro extremo del continente Ha sido un gran éxito en todos los Estados Unidos Un gran avance en la investigación farmacéutica Caballeros, su cabello dejará de caerse y las caries desaparecerán de sus dientes Y para las damas, unas gotas antes de acostarse y se despertarán hermosas como una rosa ¡Esto es un milagro! Un verdadero milagro de la ciencia moderna Por solo 20 centavos ¿Quiere probarlo? Bueno, usted señorita Este elixir es recomendado por los médicos de la gran ciudad Incluida a las jóvenes señoritas como usted ¿Eso podría ser cierto? Solo hay nueve usos Pero no se lo digan a nadie ¿Azúcar? Solo por usted reduciré el precio 15 centavos Solo 15 centavos Les voy a dar una mejor oferta Conozcan mi generosidad Venderé cada botella de este precioso elixir por 10 centavos ¿Qué les parece esta propuesta? Esta es una gran oportunidad para ustedes ¡Una gran oportunidad! Compren este elixir mágico que cambiará sus vidas ¡Puede más! ¡Una gran oportunidad! ¡Una gran oportunidad! ¡Una gran oportunidad! ¡Una gran oportunidad! ¿Vienen o qué? Ah, mira, ahora vienen. Buenos días. Buenos, Lasky. Buenos, señor Lasky. Música. Atención, por favor. Residentes de Gold Hill. Han terminado las negociaciones de paz con los indígenas. Ha llegado el momento de honrar a cuatro de los miembros más meritorios de nuestra comunidad que contribuyeron al desarrollo de nuestra ciudad. Los indígenas masacraron cruelmente a una familia de pobladores. Pero estos cuatro valientes caballeros se expulsaron a los agresores de nuestra zona. Nos encontraste. ¡Qué divertido! Lasky. Navarro. Wallace. Y Ortega. ¿Sabes quiénes son? Es Lasky el banquero. Oh, no, pero comparten todo. El banco, la mina y también comparten la taberna. ¿Es eso algún tipo de asociación? A primera vista. Cada uno se preocupa por una cosa. Uno por el banco, otro por la mina y Lasky, por supuesto. Por su taberna. Él es el jefe de todos. El presidente. A estos cuatro caballeros, debemos el gran desarrollo y la prosperidad de Goldhill. Gracias, señor Bush. Sheriff, ¿qué dice? Muerte. Quiero cambiar dinero. No quiero oír excusas. Fuera de aquí. Por favor, deme un poco más de tiempo. Mi cosecha se quemó toda. Ya le di tiempo. Me debes mil dólares. Por favor, deme un poco más de tiempo. Tiene que entenderme. Por favor, sepa que tengo que alimentar a mi familia. Compréndame. Nada de lo que puedas decir es importante. Un mes más, por favor. Lárgate. Están arruinando a los ciudadanos de nuestro pueblo para apoderarse de sus bienes. ¡Ladrones! Cuidado con lo que dices. Son unos abusadores. La ley está de mi lado. Cállate y sal de aquí. No se saldrán con la suya. Malditos pobladores. Cállate y sal de aquí. No pueden hacer esto. Está muerto. Caballeros. Todos ustedes estaban presentes y han visto lo que pasó. Lo maté en defensa propia. Volvamos al trabajo ahora. Ramón. Sácalo de aquí inmediatamente. Tómenlo. ¿Qué está pasando aquí? Algo un granjero idiota empezó a disparar aquí. Así que esta es su ciudad tranquila, ¿eh? Tome. No se preocupe. Lasky se encargará. Lo hemos visto. Lo ha matado en defensa propia. Ahora que se acabó, será mejor ponernos en marcha. Venga, tómelo. Comerciar en la calle cuesta dinero. Devuélvele el dinero al viejo. Muchacho, en esta ciudad nosotros hacemos las reglas, ¿entiendes? Este no es tu dinero. ¿Quieres acabar en un cementerio? Hey, no quiero verte morir, joven. Pero nos quitó el dinero. ¿Azúcar? Aún no eliminamos a todos los indígenas. Y ustedes lo saben. No a todos ellos. Pero les dimos una lección. Y no creo que vuelvan a meter sus narices en nuestro valle de nuevo. La verdad es que yo no estaría tan seguro de eso. Todavía hay muchos indígenas cerca de Rec Rock. Y no está lejos de aquí. Los indígenas de Rec Rock son bastante amistosos. El sheriff y sus hombres no han visto a ninguno de ellos por aquí. Por nuestro territorio. Y sabes qué, nunca han visto a un indígena. ¿Y quién disparó esa flecha? Un imbécil que quería arruinar nuestra celebración. Saben perfectamente bien que no se necesita a un indígena para disparar un arco. ¿Con qué intención crees que habrá hecho eso? ¿Quería amenazarnos a nosotros o a la ciudad? ¿Qué crees? Te he dicho lo que pienso. Esto tan solo era una broma. Así es. Una broma que solo hace perder el tiempo. Tenemos cosas más importantes que discutir estas estupideces. Exactamente. Wallace, cuéntanos tu idea de los depósitos bancarios. Los ciudadanos quieren que cuidemos de sus millones. Tristemente, me ocuparé de sus bienes en su nombre. No hay nada de lo que preocuparse. Todo se hará conforme a la ley vigente. ¡Cob! ¡Ramón! ¡Vayan por él ahora mismo! Todos pagarán por sus crímenes. Los cuatro deben morir. Primero Wallace, luego Ortega, Navarro y finalmente Lasky. ¿Aún crees que es una broma? ¡Quieto! ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que es el sheriff? Estás algo nervioso, Cobb. Voy a patrullar. No se muevan de aquí, aunque oigan disparos. Muy bien, sheriff. Estoy demasiado inquieto para dormir. Confía un poco en mí y quizá tengas la oportunidad de disparar hoy. Pensaste que era una broma esta mañana. Nadie vio a ningún indígena por aquí esta mañana. Claro que lo pensé. Claro que lo pensé. Un piel roja puede bromear como cualquier otro, ¿no? Esa broma era arriesgada. Si lo hubiéramos atrapado entonces. Tengo razón. Si habría visto tu cara, habría concluido que merecía la pena. No tengo miedo. Eso espero. Después de todo, nos rodean hombres armados. ¿Se van? Ya se me ha hecho tarde. Ramón hará la guardia. Hasta mañana, Wallace. No sé lo que va a pasar, pero será mejor que duerman en mi lugar esta noche. Ramón, tú atento. Ahora no, Jenny. ¿Estás malhumorada? Vete a dormir, ya tengo bastante de lo que preocuparme. Cuidado, Ramón. ¡Nos hará pedazos! Rápido, disparen al barril. Todos juntos. ¡Vete a dormir! ¡Vete a dormir! ¡Cao, búscate una posición y quédate ahí! No disparen. Sirve dos Vamos Wallace Pienso que vas a necesitar un trago ¿Estamos brindando por algo? Brindemos por mí ¿Quién eres? No me conoces, pero... ¿Conoces mi nombre? Es Donald Sorensen ¿Sorensen? Sí Así que tomaré solo Tú no puedes matarme No he hecho nada ¿Tienes pistola? Sí, pero yo... Dispara Tu vida depende de ello Trata de matarme ¿No? 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 De lo que se ve No te ve ¡Gracias! 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 Muy bien, dejen las copas, regresen al escenario, queremos verlas bailar. Ven, siéntate en mis rodillas, yo también soy un cliente. Eh, deja de gritar. ¿Dónde están las chicas? Quiero verlas bailar. Fuera de aquí, quiero verlas bailar. ¡Gracias! 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 Joe, solo Joe. Lo dibujaste tan rápido. ¿Me harías uno a mí? Me lo llevo. Ramón. Pídele que me haga un dibujo. Oye, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿ese es su nombre? No lo sé. ¿Podrías hacerle un dibujo a esta señorita? Esa es la razón por la que llamé a todos mis muchachos. Una propuesta interesante, pero no tengo tiempo. Pensé que tu tiempo estaría bien empleado. Lo que ella quiera lo obtiene. No te lo pediré otra vez. Encontraré tiempo. Los caballeros van a tomar un poco de aire. ¿Solo eso? ¿Solo eso? Chicas, vuelvan al escenario. ¡Gorgeous! ¡Están en la música! ¡Están en la música! ¡Están en la música! ¿Recuerdas ese puro? Así pues, te consideras un artista. Te gusta presumir. Bueno, vamos a ver cómo lo haces aquí. No, no, no. No, no, no. ¿Azúcar? Ja, ja, ja. Es un mal sheriff. Haré que pierda su placa. Maldito, inútil, imbécil. Cuando llegó al banco, Walas ya estaba muerto. No se olviden que proteger el banco es nuestra responsabilidad. Pensamos erróneamente que habría varios. Desafortunadamente, no. Daría lo que fuera por atrapar al asesino. Seguramente como todos ustedes. No es ninguna broma. No contemos con que nuestra gente nos defienda. Eso no pasará. Necesitamos mucho más que eso. Es seguro que no son los indígenas. Ja, indígenas. Tuvieron que contratar un pistolero profesional. Solo un imbécil como tú puede decir algo tan estúpido. Dime lo que quieras. Es la obra de un asesino profesional. Laski, tenemos a un indígena. ¿Dónde está? Está en la mina. Voy a silla. Ortega, acompáñame. Bien, Laski. Vamos, habla. Mataste a Wallace. Ademítelo. Bien. ¿Han conseguido que ese indio hable? No. Vamos, continúen. Hablas y valoras tu vida. Esto te hará cambiar de opinión. ¡Alto! Quítense los cinturones de armas. Desaten ese hombre. Al suelo. Ahora. No intenten moverse. Preparados, vayan por las armas. Toma, les dije que no se movieran. ¡Alto! ¡No! No tengo munición. Yo tampoco. ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo fue? Tus inventos son mejores que las tropas. ¿Y cómo te pillaron? El caballo se hirió en una pata y se cayó. Eso soluciona nuestro problema. Nadie podrá contar lo que pasó, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Tienes hambre? ¡Vamos, siéntate! Tengo frijoles. Están buenísimos. Come o me los comeré todos. Están buenos. Tienes razón. Bebe algo. Sabe mejor con alcohol. Está vacía. ¿Vacía? Las botellas no son de fiar. Si te gustan, luego te dejan como las mujeres. Veo que ya has celebrado. ¿Que ya has celebrado? ¿Crees que una botellita de tequila sería suficiente para mí? Vale, vale, lo tengo. A mi edad comprenderás. Que una botella de tequila lo es todo. Es un buen juguete, Hank. ¿Lo hiciste tú? Sí, ese es mi invento. Nos ha sido muy útil, ¿verdad, Rojo? ¿Te cuento? Oh, sí. Los generales no me dieron la oportunidad de demostrar mi valía. Cuando disparaba, destruía todo lo que tenía delante. Y cuando no estaba luchando, ¿sabes en qué ocupaba el tiempo? Estaba inventando máquinas. Hoy has visto una. ¿Y sabes qué? Yo mismo podría lidiar con toda la división con mi máquina. Con esta. Vamos, te mostraré algo. Mira esto. Nunca reconocieron al viejo Hank. Debieron apreciarme más. Esta escopeta es excepcional. Por supuesto que lo haré. A donde quieras. Mira esta pistola. Bien. ¿Cómo funciona? Por supuesto que lo haré. Bueno. A donde quieras. Déjame enseñarte. Por supuesto que lo haré. A donde quieras. ¡Eh! Oh, vaya pistola. Es imposible fallar con ella. Te será muy fiel. Mientras seas amable con ella. Más amable con ella. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo haré. Más amable. Más amable. Tres. Más amable. Más amable. Tres. Ese Ortega no vivirá para ver otra Navidad. Ray, miren ese. Whisky. ¿Quién es ese? No tengo ni idea. Tenemos visitas. ¿Qué vas a hacer al respecto, Ramón? Estos recién llegados me dan grima. ¿Tú qué crees que va a pasar aquí? ¿Apuestas por Ortega? Sí, creo que Ortega no vivirá para ver el amanecer. ¿Vas a un baile de disfraces o qué? ¡Ey, contrólate! Dame una cerveza. ¿Vale? ¿Vale? Sono. ¿Vale? Cien dólares, ¿a que Ortega sobrevivirá? Sí, claro. A las nueve, vendrá a recogerle el dinero. Lo que tú digas. Les recomiendo que estén aquí. Pero, ¿quién eres? ¿Qué pasa? Hola, Sheriff. Yo no me preocuparía por nada. Nos ocupamos de nuestros propios asuntos. ¿Por qué involucrar a otro pistolero? ¿Es que ya dejó de confiar en nosotros? Black Bart no tiene piedad. Podría enseñarnos mucho. Tenemos nuestras habilidades. Sabemos matar cuando debemos, pero... cuando no conoces a tu enemigo, es difícil hacerlo. Esta vez no le resultará tan fácil. Hay solo una entrada a la mina, justo desde aquí. Lo detendremos. Esta mina es una fortaleza. Me buscarán en la ciudad. Así que aquí estaré a salvo. No podrá encontrarme. Solo tres personas saben que estoy aquí. Laski, Ramón y tú. No llevará a cabo su amenaza. Estaré seguro aquí. Ramón y sus hombres se lo impedirán. Nadie entrará aquí. Pues alguien ya entró. ¡Ayuda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ortega! ¿Quién eres? Sorensen. ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! ¿Nos queda algo de whisky? Una buena idea. Bebernos relajará un poco. La espera me destroza los nervios. Tranquilo. No hay nada. ¡Tú ve al acantilado! ¿Y por ahí ustedes? ¡Para ahí! ¡No! ¡No! Tú ve al acantilado. ¿Qué pasó? ¡Ortega! No me gusta prestar mi ropa. Les he hecho un gran favor. Y yo lo aprecio. Tengo algo que resolver. Un asunto personal. Lo que te debo. Sin duda quedarme en Gold Hill. Me ha venido bien. Nos vemos, Joe. Hiciste un gran trabajo con aquel pistolero. Ya eliminaste a dos. Pero, ¿qué vas a hacer con Navarro? Disparas bien, pero le protegen muchos hombres armados. Hay otras maneras. ¿Eh? No está nada mal. Pero será muy difícil. Navarro se mortificó en San Miguel. No vas a entrar. No vas a entrar. Cógelo. Hey, Hank. Vete ya. Eh, vale. Me voy. No estás a salvo aquí. Te van a atrapar. Primero tienen que encontrarme. ¿Estás seguro? Te atraparán. Y luego te colgarán. ¿Qué esperabas? Esa es la ley. ¿Alzúcar? Es increíble que los mataras a sangre fría. Si supieras lo que me hicieron. Eres un asesino. Arriesgas mucho. No pagaría ni un centavo por ti. Aparentemente, mi vida no vale mucho. En serio. Tienes todo lo que quieres. Tienes una casa preciosa. Eres rica. Y tu marido es influyente. Podría vivir en la miseria. Siempre y cuando fuera a tu lado, Donnie. Te quiero y siempre te querré. ¿Por qué te alejaste de mí? Respeto las decisiones de los demás. También las tuyas. Entonces dime por qué lo hiciste. Nunca lo sabré. Sigo aquí. Bien, vámonos. Bien, vámonos. No. No, no, no. No, no, no. ¡Espera! ¿Qué llevas ahí? ¿Mais? Puedes pasar. Bien, sigan. No tan rápido, más despacio. ¿Qué llevas ahí? No encontrarán nada ahí. Cada año venimos a la fiesta de San Miguel. Ramón, ¿algún problema? No, todo tranquilo por el momento. ¿Todo bajo control? Ni siquiera una mosca podría entrar aquí. Mis compañeros vigilan por si vienen extraños. Vendrán. Sin duda vendrán. Pero estaremos preparados. Y les daremos una bienvenida. Que no les gustará en absoluto. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¿De dónde vienes? Del rancho. ¿El rancho de quién? Del de Don Diego. Puedes entrar. Ayuda, ayúdame. Solo unos pasos más. Trata de levantarte. Vamos, yo te ayudo. Vamos, trata de levantarte. ¿Quién te ha herido? Me tendieron una trampa. ¿Dónde te dieron? Ve a San Miguel. Busca a un médico. Sí. No le digas a nadie que me viste. No, 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 no. Sí, sí, sí. Solo se lo digo al médico. Bien. Mira, huellas de pezuñas. Estuvo aquí hace poco. ¿Cómo lo sabes? En San Miguel usan otras cerraduras. ¡Alto! Oye, hay un hombre herido en el bosque. Debe ser a él a quien buscan. Muéstranos dónde está. Primero, llévenme al señor Navarro en Miguel. ¿Entendido, hombre? Eh, bueno. Información valiosa. Gracias. Vamos a los buenos pantangos de Granalco, ¿eh? Ah, el artista. ¿Es que quieres un poco más? No aprendiste la lección a última vez, ¿verdad que no? ¿Le dispararon? Así es. Los guardias del otro lado lo encontraron de esta manera. Sáquenlo de aquí. Llévenlo a los estampos y esperen a Navarro. Un momento. Mejor por aquí. ¿Vamos a la fiesta ahora? Claro, ya es hora de tomar algo. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Viva la arte! ¡Échame, niña bonita! ¡Échame, niña bonita! ¡Lágrimas en el pañuelo! ¡Que la llevaré a Granada! ¡Que la venga es de un fronero! ¡Échame, niña bonita! Si es así como celebras cuando amenazan con matarte, deja que lo hagan más a menudo. Navarro, tengo buenas noticias. Lo atraparon en bandeja de plata. Voy a decírselo a Lasky. Bien. ¿Qué dijo? Lo atraparon. Agua. Estimados visitantes de San Miguel, esta noche ustedes serán testigos de un espectáculo único. Hoy quemaremos la efigie de Lucifer. Que el fuego nos proteja del maligno. Es hora de enviarlo al infierno. ¡Que se vaya! Agua. Agua, por favor. Yo te daré agua. Navarro. ¿Eres puntual? ¿Y tú? Te esperaba. Sí, te estaba esperando. Y con justa razón. Nos engañaste con ese truco de estar herido. Fuiste muy listo. Vamos. ¿Y cómo tienes pensado salir con vida de esto? Todos están demasiado ocupados festejando. ¿Qué es lo que quieres? Soy Donald Sorensen. Entonces, ¿a qué estás esperando? ¡Dispara! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sabían algo de eso? Es mucho dinero Una carta de Lasky para ti Lo único que pueden hacer Es abandonar la ciudad ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tequila, por favor 800 dólares, si pierdes, pagas ¿Qué haces? No te pedí un trago de tequila Dame toda la botella Aquí vamos Pamela, mira allá Ah Ah Eres el amigo de Joe, ¿verdad? ¿Qué Joe? Conozco a muchos con ese nombre ¿Ya sabes de cuál hablamos? Dinos dónde encontrarlo Sabemos que tú sabes Confía en nosotras Solo queremos ayudarlo Ver si está bien ¿Somos amigas? Dinos Muy bien. ¿Estás loco? Podrían haberte atrapado viniendo aquí. Sigue siendo hermosa, Consuelo. Hermosa residencia. Sí. Sí. Perfecta para la dama y esposa de un verdadero caballero. No tolero la pobreza, Donnie. He sufrido demasiado. Nadie me respetaba. Ahora me respetan porque soy rica. El amor no tiene nada que ver. ¿Por qué has venido aquí? Hay más de una forma de engañar a un hombre. ¿Dónde está Lasky? ¡Charef! Por favor, abra la puerta. ¿Qué quieres? Entra. Aquí tiene a su hombre. Los premios pueden tentar incluso a los mejores, amigos. ¿Dónde se ha metido? A un par de millas de aquí. En realidad fue muy fácil, Sheriff. Muévete. ¡Manos arriba, Sheriff! ¡Contra la pared! No, no, no. No, no, no. Sal de ahí. ¿Por qué diablos has venido? ¿Qué es lo que quieres de mí? Me llamo Donald Sorensen. Sorensen. Vamos. Vamos, sheriff. Confiesalo, Lasky. Y te dejaré en las manos del juez. O te colgaré como un perro. Es el último responsable de matar a mi familia. ¿Cierto, Lasky? No tengo nada que decir en nada. Después de todo, él asesinó a mis amigos. Es en vano, Lasky. Está mintiendo. Está tratando de escaparse de la horca. Esto lo decidirá el Tribunal Federal. Si matas a ese hombre, responderás por asesinato. Y serás ahorcado. Cochis. No, espera. Confesaré. Hablaré. Adelante. Sorensen. Tu familia murió porque se metió en nuestro camino. Tuvimos que acabar con ellos. Mi testigo fue Cochis. Él fue testigo de todo. Me ha contado toda la historia. Mi familia iba a trabajar a una mina de oro que mi hermano mayor, Bill, había descubierto el año anterior. Lo sacrificaron todo para llegar aquí. Su futuro dependía de esta mina. Pero Lasky, Ortega, Navarro y Wallace tenían otros planes. Querían tener esa mina para ellos a cualquier precio. El precio era matar a la familia Sorensen. Sabían que si atribuían el asesinato a los indígenas, tendrían una excusa para expulsarlos. Así que en lugar de usar pistolas, usaron flechas. Tras este asesinato, comenzó la brutal matanza de los indígenas. Lasky y sus amigos aseguraron de que nadie en la ciudad volviera a confiar en los indígenas. Robaron el título de propiedad y los planos de la mina, convirtiéndose en prósperos ciudadanos de Gold Hill. Esta familia tan brutalmente asesinada, era mi familia. Yo por aquel entonces, volvía de mi cautiverio al final de la guerra. Esta es la historia. Lo entrego a ustedes, que son la justicia. Hagan lo que quieran con él. ¡Alto! ¡Manos arriba! Tengo una sorpresa para ti, tu mujer. ¿Qué hace ella aquí, Ramón? Ella es la que te traicionó. Me ocuparé de ella más tarde. Y ahora me toca a mí ajustar cuentas. Señor juez, este hombre debe ser ahorcado. Cometes un error. Nadie tiene derecho a tomarse la justicia por su mano. ¿Es así? ¿Y quién me lo va a impedir? No te ayudaré. ¿Qué vas a hacer? Eres un maldito carnicero, Lasky. ¡Cierra la boca! Te arresto por asesinar a los Sorensen. Fue usted un hombre de esperanza, juez. Podría dispararte ahora. Pero prefiero verte ahorcado encima de las rocas. Soy un anticuado. ¡Vamos, cuélguenlo! ¡No! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Sal de mi camino! ¡Déjalo en paz! ¡Cuélguenlo! ¡No! 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 No Consuelo No te preocupes por mí, Tony En la oficina hay una caja fuerte Esta es la llave Es dinero de la mina Tómalo 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 Me dijeron que ibas a saldar viejas cuentas Así que te dejé serlo Pero una cosa en la que no pensaste Matando a Ortega Ganaste un cómplice Haremos una buena pareja El rojo Y el negro Tómalo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!